Un encuentro Ferrero y se viene desde hace rato preparando este encuentro, ¿no, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado. Sí, sí, hace rato ya venimos, ya hace dos, tres meses que venimos con la fecha puesta para este sexto encuentro oficial de Ferrero, ¿no? Dale, contanos, ¿qué día? Se va a hacer el domingo 29 de julio, a partir de las 11 de la mañana. Es en el predio de la estación Vieja de Silaya. Bueno, ahí lo vamos a estar esperando a partir de, bueno, como dije, de las 11 de la mañana. La entrada es libre y gratuita. Nosotros vamos a estar pidiendo un alimento no percedero. Bien. O vamos a estar llevando a un comedor de ceraya o quien lo necesite, ¿no? Bien. Alejandro, contanos, ¿quiénes van a participar? ¿Cuántos autos están ya confirmados? ¿Cuál es la propuesta, no? ¿Qué podemos ir a hacer ese día? Aquel que nunca fue a un encuentro fierrero, que los ve en fotos, lo ve en cualquier otro lado, pero no se anima a ir. ¿Por qué tiene que ir? ¿Qué es lo que va a encontrar? El alimento fierrero, el encuentro fierrero, puede participar cualquiera. No es necesario tener un auto, por decir, un ejemplo, tú, ni un auto bajito, o un auto antiguo. Es venir a pasar un día en familia, a apreciar los autos. Nosotros ahí siempre, aparte del día del encuentro, vamos a contar con Stan Fierrero también, que siempre vienen a vender marcha trans y para los autos. Vamos a pagar el sector de comida, va a haber música, bandas en vivo, nosotros entregamos premios, va a haber sorteos. Es un ambiente siempre familiar. Nosotros planeamos, vamos a contar también con juegos para chicos. Va a ir un poquito de todo, como para una feria de artesanos. Y aparte lo que nos gusta es el pueblo ahí en Celaya, como que va a venir mucha gente del pueblo también a participar. Claro que sí, sí, más vale. Sí, sí, obviamente. Entonces, el 29 en Celaya, desde las 11, dijiste, de la mañana. Es el domingo que viene, este no, el otro, a partir de las 11 de la mañana, en el predio de estación vieja de Celaya, hasta las 18 horas. Absolutamente gratuito. Sí, sí, solamente vamos a estar pidiendo un alimento no pesero. Y quien quiera participar de los sorteos, hay un bono de contribución, en el cual entregamos un cálculo de la página nuestra. Y bueno, de ahí tiene acción a participar de los sorteos que vamos a hacer en el transcurso del evento. ¿Qué autos vamos a ver ahí? Y nosotros contamos, nuestro público mayormente son autos bajitos, los autos tanchados deberían ser, pero, por ejemplo, en el último evento que nosotros hicimos en Mantanares, vienen de todo. Vienen autos antiguos, autos clásicos, autos bajitos, tienen camionetas, camiones, motos de todo tipo. Va a ver un poco, para el gusto que te gusten los fierros, va a ver un poquito para cada uno, ¿no? Buenísimo, entonces. Gracias, Alejandro. Te mandamos un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Alejandro, entonces, y este Encuentro Fierrero el 29 en Celaya.